En el episodio de la serie Yal Shabkn transmitido anoche, Seiran confesó lo que había estado pasando durante años y dijo, las jóvenes no deberían creer en los cuentos de hadas. Elija a su cónyuge no basándose en su riqueza o belleza, sino en lo buena persona que sea. Lucha contra todas las formas de violencia. La bofetada que usted aceptó en silencio explota en la cara de su hijo desprotegido, dijo, manteniendo al público pegado a la pantalla. La serie Yal Shabkn llegó a la pantalla anoche con su episodio 51. Seiran, quien abandonó su casa al enterarse de que su marido Ferit tendría un hijo con Pelin, participó de una transmisión en vivo, y confesó las presiones y violencia a las que fue sometida durante años. Si bien las palabras de Seiran en la serie estuvieron en la agenda de las redes sociales, recibieron aplausos de los espectadores. Fui obligada a casarme por mi padre al ser golpeada. Seiran, quien habló de sus experiencias durante años en la transmisión en vivo en la que participó, dijo, muchas personas pensaron que estaba en un cuento de hadas, pero nunca fue así. Me obligaron a casarme porque mi padre me golpeó. Alice Coran es el verdadero artífice de este matrimonio forzado. Es una persona que hace que la futura novia de su familia elija entre las chicas que reúne en la casa de baños. Él es el hombre. Eligieron a mi hermana, no a mí, como si estuvieran eligiendo bienes de un mercado de productos básicos. Luego, me obligaron a casarme porque su hijo me quería. Mi padre me vendió a cambio de propiedades. No todos los matrimonios y firmas firmadas en este país se basan en el consentimiento. Si usted no tienes libertad financiera y no tienes a dónde ir, de lo contrario la vida te asusta mucho. En la primera noche de mi matrimonio, me enteré que mi esposo estaba con otra mujer. Supuestamente una de las familias más respetadas y valiosas del país. Los Coran ni siquiera me permitieron estudiar, me lo impidieron. Porque lo que buscaban era hacer a alguien que se someta a todo, tolere todo lo que hace y abandone. Su libre albedrío cuando entra por la puerta, una esposa para su hijo. Como él no soy yo, es una persona ilegítima. Ya eran muy posesivos con el niño y su madre. Cuando nos casamos, ya estaban juntos. Aprendí esto cuando vi a la mujer en mi habitación la primera noche. Mi esposa me dijo esa noche, lo sabrás todo, pero no tienes más remedio que guardar silencio. ¿Qué significa esto para una mujer casada? ¿Volver a casa después de la primera noche? Esto lo sabes en esta sociedad, ¿no? Si no puedes mantenerte en pie y no hay nadie que te apoye, tienes que guardar silencio. Nada es lo que parece. Al elegir esposa, mira lo buena persona que es, no su riqueza. No tengo palabras para describir la desgracia que se produce en el fondo de esas vidas brillantes. Las jóvenes no deberían creer en cuentos de hadas, la vida no es así. El precio de su amor no debería ser su libertad. No importa el umbral cuando pasen, no deben dejar su honor, orgullo y carácter fuera de la puerta. Al elegir cónyuge, no importa lo guapo o lo que sea, que decidan mirando lo buena persona que son, no lo ricos que son. Que vean si pueden llevarse bien y ser felices. Que intenten luchar contra todo tipo de violencia. Porque la voz que tú, como mujer, no puedes alzar, la heredan como silencio tus hijos. Hoy, la primera mano que se levanta. Si estás de acuerdo, mañana esa bofetada estallará en la cara de un niño desprotegido. Como el amor, el odio se transmite de persona a persona, de generación en generación. Se propaga cada vez más. Los espectadores quedaron asombrados. El discurso de Seiran en Yalshapkne estuvo en la agenda de las redes sociales. Los usuarios elogiaron la actuación de Afra Sarasoglu, que interpreta a Seiran, y de guionista de la escena, comentando me convertí en la voz de todos los oprimidos, empecé a llorar y las palabras son muy buenas, reflejan la realidad. La serie Yalshapkne está en su nuevo tráiler, cabe destacar que Ferit, quien se volvió loca cuando Seiran apareció en la transmisión en vivo, reaccionó diciéndole me moría por ti, y le dijo te dejo en manos de Dios. El movimiento de transmisión en vivo de Seiran dejó su huella en el episodio 51. Aquí están los hechos que tuvieron lugar en El Kingfisher. La serie Yalshapkne, que se emitió la noche del 22 de diciembre con su episodio 51, La venganza de Seiran dejó su huella. La serie, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir, recibió comentarios en las redes sociales. En el último episodio de Yalshapkne, Kazim se llevó a su hija Seiran a pesar de Gulgun y dijo, vine aquí porque me arrepiento, mi hermosa hija. Al mismo tiempo, el abuelo de Ferit, que estaba enojado por la exuberancia de Ferit, dijo que no rechazaría a Semuz porque venía con buenos modales. Pelin también le pidió ayuda a su madre Cerrin para Sasside. Sasside le dijo a Cerrin, si tu hija vive en esta mansión es gracias a mí. Si hablo con ella, la pondrán frente a la puerta tan pronto como dé a luz. Presa del pánico, Cerrin lo metió en un taxi, y lo envió a la dirección que dijo. Mientras Ferit obedecía a su abuelo y se quedaba en casa, Alice Koran también ordenó a Latif, el anillo que dibujó estará en exhibición. Preparen el lanzamiento mañana. Todos verán el talento de Ferit Koran. Crisis entre Nuket y Suna Latif, que fue a la habitación de Ferit, dijo, Alice Saga estaba muy complacida con tu actitud esta noche. Entiendes que no puedo ocultarle a mi maestro lo que mis ojos ven y mis oídos oyen, ¿verdad? Tu abuelo tendrá una sorpresa para ti. Mañana. Ferit, que le dijo que se iba a dormir, se vistió y salió del desván. Mientras tanto, mientras Suna estaba preocupada por Seiran, Nuket se acercó a ella y le dijo, serías feliz si algo le sucediera a Seiran. Suna se volvió loca con estas palabras y mientras lo echaba, Kaya entró en la habitación. Kacim, no te quedes callado Seiran. Mientras Kazm ponía las fotos de Ferit y Pelin en la habitación donde llevó a Seiran, Suna también llamó a Abidin sobre Seiran. Y Fakat, que lo vio, advirtió a Suna que no dejara atrás a su familia, tienes que vivir con lo que sea que experimentes. Kaya escuchó su conversación. Kazm tomó a su hija delante de él y le dijo, Suna me echó. Los Koran destruyeron a mi familia. Nos tiraron a las calles como basura. Me enteré de que Alice Koran fue quien te dio las píldoras anticonceptivas. Alice Saga fue haciendo que todos lo sigan. Ahora van a ser noticia y a deshonrarte. No te quedes callado. Seiran, he preparado un canal de televisión para ti. Irás allí y contarás lo que pasó en la mansión. Si no por ti mismo, hazlo por tu hermana. Si no te importa ella, hazlo por tu tía. Esa mujer ha desperdiciado su vida con Alice Saga, dijo. Cuando Seiran dijo que no haría esto, Kazin dijo, no tengo ganas. Lo siento, cometí un error. Hice una vida miserable tanto para ti como para mí. Te traje aquí para pensar en ello. Tú, no intentes huir. No seamos malos. Ferit pidió ayuda a Atukkala. Al escuchar lo que sucedió en el mismo momento de Sacide, Semuz dijo que este incidente no se revelaría hasta que Pelin se casara. Cuando Sacide afirmó que no iría, afirmó que le daría una habitación en su casa. Ferit acude a Atusiesme y les pide ayuda. Al afirmar que no le haría esto a Kazm, Seiran dijo, cuando él objetó, tú me victimizaste en primer lugar. ¿Dónde has estado hasta ahora, padre? Me pateaste cada vez que caí. Ahora, ¿se supone que debo creer? ¿Que puedes cambiar en un día? Ojalá hubieras dicho estas cosas no para tu propio beneficio, sino porque te arrepientes. No puedo hacerlo, no puedo descargar mi enojo con Ferit y su familia. Se reveló. Nuevo movimiento de Orhan. Kazm, que amenazó a Seiran con no mostrarle a su madre, no la dejó ir. Atus también se enteró de la ubicación de Seiran y Kazam gracias a Okesaga. Al mismo tiempo, Orhan, que veía a Nuket como una amenaza, pidió ayuda a Ifakat para poder tomar a su padre bajo su tutela y tener todos los poderes que tenía. Suna fue a salvar a Seiran. Ferit, que tomó medidas para salvar a Seiran, dijo que cuando se enteró de que Suna había enviado un mensaje a Abidin, deberían llevárselo a él también. Kaya, por otro lado, observaba a Suna, quien se estaba preparando en secreto fingiendo dormir. Nuket, que estaba despierta en ese momento, notó que Suna se preparaba y se iba. Mientras Suna, que aceptó el plan de Ferit, fue y distrajo a su padre, entró Seiran. Le dijo a su hermana, regresaste a esa mansión, no tengo una hermana como tú. Luego le dijo a su padre, déjalo ir. Haré lo que dices. Expondré la suciedad de los Koran. ¿Dónde estabas, Suna? Seiran, que se escapó de casa, primero fue a abrazar a su hermana y luego a Ferit. En el auto, Seiran le dijo a Ferit que su padre había organizado una transmisión en vivo y le dijo, se vengará de tu abuelo cuando lo piense. Pero no lo acepté, esperas un cálido agradecimiento de mi parte. Pero después de lo que aprendí, no puedo hacer eso. Gracias de todos modos. Cuando Suna regresó a casa, Kaya comenzó a gritarle, ¿con quién estabas, dónde estabas? Dicho. Aunque Suna declaró que fue a Seiran, Kaya tuvo un ataque de nervios y dijo confía en ti. No podemos aprender a amar, Ferit. En ese momento, Ferit y Seiran, que habían ido al chalet, empezaron a hablar. Seiran dijo, el amor no siempre cura. Fallamos, no pudimos aprender a amarnos. Estuve expuesto a tus celos, incluso acepté tener un hijo solo porque tú y tu abuelo lo querían. Pero tu abuelo incluso tuvo el agua que bebí con Sultan estaba mezclada con medicina. Cuando Ferit dijo que su abuelo no haría tal cosa, Seiran dijo, tu abuelo los tiene a todos bajo su control. Al final del día no le pasa nada. Nadie en esa casa tiene ningún prestigio. Reacción de Kazima Atuk. Entonces, Ferit dijo, te encanta dispararme contra mi familia, ¿no? Arreglé mi relación con tu padre para que tú tampoco fueras parte de tu familia. Serías infeliz sin tu madre y tu hermana. Ya que estamos hablando de hechos, tú eres quien se parece a tu padre, eres exactamente la hija de Kazm Sanl. Cuando Seiran intentó abofetearlo, dijo, mira, ¿viste? Esta es la prueba. Dicho. Kazm, que estaba furioso después de que Seiran se escapara, fue a Atus y le preguntó por qué le había dicho a Sun a su ubicación. Luego lo golpeó con su pasado. La tía Atus, que estaba herida, dijo, desperdicié mi vida para que no crecieras en manos de tu madrastra. Si no fuera por mí, nadie te consideraría un hombre. ¡Qué vergüenza! Tu familia te cría para venderte. Mientras Seiran y Ferit peleaban nuevamente a la mañana siguiente, Ferit dijo, primero cuidas de tu propia familia. Te criaron hasta esta edad para venderte. Si no hubiera aparecido ante ti, ¿habrías podido hablar con él? ¿Yo así? Te enorgulleciste de decir que te tratamos así. Deja de golpear a mi familia. Seiran, que estaba perturbada por lo que escuchó, dijo, ¿sabes cuál es tu único éxito en esta vida? Llevar la inmoralidad de tu familia al siguiente nivel. Eso es todo lo que eres. Ferit la dejó allí y se fue. Comienza tu era en la empresa, Ferit. Semuz llegó a Kazm a través de Zerrin y le dijo la ubicación de Seiran, diciéndole que deberían unir fuerzas. Kazm, que encontró a su hija, se alegró mucho cuando escuchó que ella había aceptado aparecer en el aire. Ferit, que acudió a la empresa después de sus experiencias con Seiran, rompió a llorar cuando se enteró de que se produciría el anillo que diseñó por primera vez. Alice Coran felicitó a su nieto diciendo, tu era comienza ahora. Después de mí, es tu turno. Transmisión en vivo moverse desde Seiran. Si bien la aparición de Seiran en la transmisión en vivo durante el lanzamiento de la noche generó gran temor en todos, Seiran dijo al aire, todos piensan que estoy en un cuento de hadas. Pero nunca fue así. Mi padre me obligó a casarme. Siendo golpeado. Es más, también existe el lado opuesto de esta situación. Ese anciano, Alice Coran, es el principal arquitecto de este matrimonio forzado. Él es quien hizo que su familia eligiera a la novia que él consideró adecuada entre las chicas que trajo a la casa de baños. Primero, eligieron a mi hermana, no a mí, y luego, cuando vinieron a ver a mi hermana, me obligaron a casarme porque su hijo me quería. Mi padre me vendió a cambio de propiedad. Comenzó a hablar. Confesó todo lo que había vivido. Luego dijo, ni siquiera me dejaron estudiar, porque querían a alguien que hiciera todo lo que decían. Por eso aceptaron a esa mujer y a su hijo ilegítimo. Esa mujer vive ahora con ellos. Tenían aventuras incluso cuando éramos nosotros. Recién casado. Aprendí esto la primera noche. Dicho. Al dar consejos a las jóvenes, Seiran dijo, no deberían creer en cuentos de hadas, no deberían dejar su honor y orgullo fuera de la puerta sin importar el umbral que atraviesen. Deben prestar atención a lo buena persona que son al elegir. Un cónyuge. Deberían tratar de luchar contra todo tipo de violencia, porque el odio, como el amor, se extiende cada vez más. Vio a Ferit llegar al estudio. Se convirtió en un tema candente cuando Seiran habló en vivo sobre su padre Kazm, y lo que sucedió en la mansión Koran. Seiran puso su lugar frente a Kazm y la familia Koran. La historia de Seiran y Ferit volverá a empezar donde se pensaba que había terminado. Seiran le demostró a Ferit que lo habían tomado por sorpresa. Ni Sanl ni Koran, solo Seiran. Seiran se vengó de todos. Esta vez Seiran no solo quemó los barcos, sino también el puerto. Ahora Ferit, Koran y su familia deberían pensar. No olvides suscribirte a mi canal para más.